Continuamos niños los ejercicios. No te olvides que puedes participar tú, con toda tu familia o bien con alguien que te acompañe. Bien, el ejercicio siguiente es necesario una escalera. Si no tienes escalera en tu casa, busca un cajón de madera o incluso un cajón plástico pero que sea firme, de una altura más o menos de 20 centímetros. Vamos a subir y bajar solo el primer escalón. Pero en la medida en que vas subiendo y bajando, manteniendo tu espalda recta, vista hacia el frente, tomando aire por nariz, botando por boquita, también vamos a agregar percusiones. Es decir, subes y bajas pero vas realizando percusiones con tus manos en distintas zonas de tu cuerpo. Entonces juntamos dos trabajos. Uno que es de resistencia al subir y bajar escalera y en todo tu sistema cardiovascular. Y además agregamos un ejercicio de coordinación y precisión que consistiría en las percusiones que vas realizando con tus manitos en distintas zonas de tu cuerpo. Continuamos. ¡Gracias!